¿Vos dulces? Tranquilo Alejandro! Vamos Diego! Bien! Abajo! Bien! Abajo! Bien! Bien! 家! ¡Vamos, Jaxo! ¡Bien! ¡Locamos rápido! ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Diego! ¡Toca, hijo! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, que voy! ¡Dale, cabrón! ¡Vamos, bien, hijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salimos! 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 ¡Dale, cabrón! ¡Sigue, Gantel! ¡Sigue, Gantel! ¡Sigue, Gantel! ¡Chifa, chifa! ¡Chifa, chifa! ¡Chifa, chifa! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Bien, bien, bien! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, muchacho! ¡Va, muchacho! ¡Tócala ahí! ¡Tanquilo, hermano, maldito! ¡Va, Tocan Yoshayo, vay! ¡Tanquilo, hijo! ¡Va, muchacho! ¡Va, muchacho! ¡Aseguramos la pelota! ¡Aseguramos el Céfano! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Bien! ¡Talquilo, tranquilo! ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos, muchacho! ¡Apacamos la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos, Raíl! ¡Vamos, Raíl! ¡Vamos, Raíl! ¡Parece! ¡Parece! ¡Parece ya! Encima, avance y separa Capitán de Cateras Capitán de Cateras ¡Vamos, Raíl! Estamos en segundo lugar en la Categoría 25